hola mi gente como están aquí le traigo estas bellezas para que nos libertamos un poco los ojos y nos entretengamos un poco también este va a ser un tramplante un poco diferente sin antes no dejo de agradecerte que haya venido a mi casita de youtube y aquellos que no han llegado todavía pues le hago una cordial bienvenida una cordial invitación para que se suscriban a los vídeos activen esta campanita de notificación para que youtube te haga llegar los vídeos de aloría pasión por las plantas y también comenten comenten mi gente hagan su comentario no se preocupen después que sean comentario constructivo pues son muy aceptable ustedes saben que ustedes forman parte de todo este episodio son muy importantes a los días siempre lo recuerda y también les agradece así es que sin más que decir empecemos con el trasplante mi gente gustó saludable bien mi gente como le dije que el trasplante va a ser diferente pues aquí tengo tierra de diatomea insecticida y alcohol y mi pinza que no puede faltar la tijera los mojones cerca de mí cerca de mí y por eso que va a ser un poco diferente porque no voy a sacarle la la tierra a algunas plantitas ok mi gente vamos a empezar con esta travescantia y sobre todo a ver si tiene el tapón tapón de fábrica así como tres meses que casi cuatro meses ya que la compré desde la cuarta mi gente de la cual bueno no tiene el tapón que eso era lo más interesante que no tuviera ese tapón allá mismo y solamente le estoy flojando a su piel solamente le estoy flojando a su piel solamente si es que así y de toda su tierra está lo más y aquí y Decidí hacer un Un sustrato amigo Te voy a decir la verdad Más pesadito Más pesadito Más pesado me refiero Es un poquito más 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 Miren que técnica amigo Eso es Entonces Igual Se me cayó corazón de nada Vamos a ponerle los mojotes Por aquí Y un poco de tierra también Mi gente Ya está súper floja Súper floja Entonces ya esto Que hacemos Así Y así Que lo digo Con un plante diferente Porque Me gusta Hacer sus propios Inventos Especialmente Su Vivir Sus propias Experiencias Y compartirla Para ver Cómo nos va Amigo Tanto de aquí Para allá Como de allá Para acá Tenemos el derecho De aprender De aprender Degar ustedes De su macote Súper bonito También esta tierra Tiene cascarilla de arroz Uso Mucha cascarilla De arroz También Y a ver Cómo me va Súper Súper amigo La macetita Casi de su color Entre verde Y las hojitas Está muy linda Muy preciosa Donde te pongo Hermosa Vamos a ponerla Por aquí Y bueno amigos Aquí le decían Que No vamos a cambiar De Aquí no vamos a cambiar De tierra Aquí lo vamos a poner Así mismo Una maceta Reciclada Solamente ¿Saben qué? Cambio de plano También le voy a poner Estas sevilletas Antes le puse la mallita Pero le voy a poner Estas sevilletas Dos pedacitos ¿Por qué le pongo Las sevilletas? Porque Muy a pesar De que De que Tiene su malla Las sevilletas Me van a ayudar A mantener más Un poco más La humedad Es decir Ah Ah Mi amor Fue para la roja Que yo te puse Mira mi gente Esto era lo que yo le decía Esto era lo que yo le decía Que voy a A usar Este mismo sustrato A mí Solamente Le voy a agregar El insecticida O cimiento Esto era lo que le quería decir Después que usted no le vea Animales Animales Ni hormigas A ese sustrato Para este tipo de plantita Lo pueden usar Porque ustedes saben Que estas plantas Ya tienen su Su humedad Tiene su humedad Desde la Desde el sustrato Se puede cambiar Se puede cambiar Lo que le quiero decir Es que eso es técnica De De ustedes A opción de ustedes Si lo quieren hacer Sabe que me gustaron Tanto las petunias Que volví Por más Amigo Es que En ninguna parte Las petunias Están a ese precio Están a ese precio Nos han querido Este Nos han querido Gratificar Amigo Porque en ningún lado Las petunias Están tan baratas Y miren Que petunias Amigo Miren Que no se lo miento Miren Yo no se Tu sabes Si Porque yo no voy a decir Que todas Las tiendas Pues Tienen En los mismos Especiales No Yo no voy a A presumir De eso Dios mio Que cosete Que belleza Si Porque Yo le digo Que La compre En Lowe's Pero amigo De verdad No todas Las tiendas Tienen Que Al mismo tiempo Tienen También hay que Reconocer Que No toda La tienda Al mismo tiempo Tienen Lo mismo De verdad Rectifico Esta parte Si Ustedes Quieren Un jardín Hermoso En este momento De primavera Llevemos Colores Amigo Si no Le llevamos Colores No vamos A tener Un jardín Bonito Y Ella tiene Toda Su humedad Ahí Porque La La Loje Amigo Y esta tierra Está Súper Drenante Tiene Mucho El sustrato Que drena Muy bien ¿Entienden? Eso es así Igual Miren Esto Así Va a quedar Mi petunia Chantísimo ¿Ves cosa tan hermosa? Dios mío Qué maravilla Vamos a ponerte Para 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 Ahorita Vamos Ahorita Ahorita Ok 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 Voy a hacer Esta Voy a hacer Esta Amigo Para No cortar El video Ahora Para No Cortar No Porque Se me Quedó La Macetita De De La De La Apergando Así Es que Es Eso Sucede Esas Cosas Suceden Amigos No Mentira No No sé Que me Coge Mal Si La Apaga O Esto Yo me Desespero Amigo No 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 Se Le Había Puesto En El Fondo Le Había Puesto Bastante Esas Esas Están Están Grande I I These Gras Están Están Por A ese precio Betano Ni los geranios Nada mas son Las petunias Que cosa tan Dios Le vamos a aflojar Un poquito De las raices Nada mas Lo mismo la vamos a comer Por eso Yo le dije que el trasplante iba a ser diferente Completamente Completamente diferente Para que No se ve 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 Lo que es obvio Que la mesa solamente Deberia de ser Para el trasplante No se ve No se ve Pero que uno Tiene que tener Todo alrededor Hay que tener Todo alrededor Deberia Y Deberia Deberia Sumigamos De todos De todos los lados Que un poco Un poco Otro Un poco Un poco Deberia Un poco Vamos a poner el tapadente, porque está un poco ahí porque es la ponemos para dentro. Vean, díganme si no está preciosa. Si ven, esta es más seca. Se lleva toda la tienda. Todas tú. Entonces, me gustaría ponerle una. ¿Qué dicen ustedes, mi gente? Vamos a ponerle. Así nos ahorramos espacio. Vamos. Y hacemos. Un hermoso arreglo. Ok. Esa era la idea, mi gente. Vamos. Ya yo había sacado esto. Vamos. Vamos. ¡Los picos ya está ahí! ¡Claro mi gente! El cierre lo va a quedar para encima Vamos a ponerle la otra Leamos Leamos Y Ese de aquí Ese de aquí Amarillo con el blanco ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 si cualquiera hace un florero que dice no lo hace ahora que encuentre la planta barata cuando creo que ya tú me necesitas que dicen que dicen ustedes le gusta miren como quedó precioso verdad con ese tono de de la blanca amarilla blanco amarillo por aquí la roja bien díganme si les gustó mi gente deben like al video vamos a seguir ok vamos a seguir porque me faltan los geranios vamos a buscar la maceta donde lo vamos a poner y bueno mi gente yo tuve que buscar otra maceta igual para poner el geranio porque como son dos plantas pues no me cabían o sea en otro container en otra maceta me quedaba muy muy pegada tuve que buscar otra maceta de la misma solo que que tuve que hacerlo fuera de cámara mi gente porque ya ustedes saben entre lo que fui a reciclar la maceta a lavarla a desinfectarla al fin pues me cogía mucho tiempo mi gente es decir que ya miren este fue el tramplante que hicimos yo espero que les guste y y si te gustó y llegaste al final del video mi gente pues ya tu sabes espero tu like espero tu comentario y espero que también te gusten estas bellezas mi gente miren no se puede captar a mi tengo que ser bueno pero ya ustedes pueden mirar ahí que son aquí tengo tres colores miren este como colorcito naranja rosado y y fuchsia color fuchsia mi gente es decir que vinieron tres colores en una sola maceta entonces a mí me gustó mucho la combinación con él con la petunia blanca y ya ustedes saben hay que hay que juzgar mi gente hay que juzgar un poco con con las plantas para ver como nos va más bonito como nos quedan mejor y así sucesivamente fue yo en cambio muy agradecida de estar contigo de estar con ustedes y nada mi gente lo espero en el próximo video y aquí me despido con esta hermosa así es que espero que te guste así me despido con esa belleza miren que belleza cuídense mucho bendiciones fuerte abrazo y bye bye mi gente nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video